¿Qué es la meditación guiada? La meditación guiada va a integrar las tres áreas de las que hemos hablado, los ángeles, el alma y este canal central de la vida. La meditación guiada va a integrar las tres áreas de las que hemos hablado, los ángeles, el alma y este canal central de la vida. ¿Qué nos ayuda a estar anclados? Luego vamos a identificar una situación que queramos sanar. Recuerden que ahorita les dije que no se trataba de escaparse y decir que la luz lo haga, que la luz lo haga, sino de mirarlo y permitir que la luz venga y brille en el asunto. Luego vamos a mirar en qué área del cuerpo ese asunto nos está afectando. Ya mismo les explico un poco más sobre eso. Luego vamos a limpiar y hacer sanar esta situación con la ayuda de los ángeles y el Espíritu Santo. Y el último paso va a ser invitar al alma a que ocupe ese espacio que se ha quedado vacío al salir esa situación de tu canal de luz. Y a pesar de que tú puedas decir que es diciéndole al alma que regresa al cuerpo, estamos hablando realmente de una función que se está llevando a cabo a través de la mente. So, does that sound good? So, does that sound good? Do we feel ready? ¿Les parece bien? ¿Están listos? Okay, great. I encourage you to get comfortable. Pónganse cómodos. Si decide que te quieres recostar, trata de no quedarte dormido. Let's begin with the breath. Empecemos por la respiración. Breathing in. Inhala y exhala. Respira. And breathing out. Ahora exhala. Let's breathe in peace. Inhalemos paz. And breathe out release. Y exhalemos la liberación. Let's breathe in light. Inhalemos luz. And breathe out shadow. Exhalemos la sombra. Each heart beat brings me peace. Cada latido del corazón me trae paz. Each breath infuses me with strength. Cada respiración me llena, me fortalece. And breathing in peace. And breathing in peace. Inhala paz. And breathing out release. Exhala la sombra. And breathing in light. Exhala la sombra. Exhala la sombra. Exhala la sombra. We're going to ground ourselves in God with the image of a grounding cord. Nos vamos a anclar en Dios. Vamos a utilizar la imagen de un cordón. Una cuerda que nos ancla. Dios está en todos los sitios. We know from A Course in Miracles that God is in everything we see because God is in our mind. Sabemos desde el curso de que Dios está en todo lo que vemos porque Dios está en nuestra mente. Para el propósito de esta meditación como Dios está en todos los lugares vamos a pensar que está en el centro de la tierra. ¿Por qué nos imaginaríamos algo así? Porque espiritual ideas often bring us up into our heads. Porque tendemos a llevar todas nuestras ideas espirituales a la mente. And for this healing we want to stay present in our bodies. Para esta sanación queremos estar presente en el cuerpo. So this grounding cord can help us stay present in the body. Entonces esta cuerda que nos ancla nos puede ayudar a mantenernos presente en el cuerpo. I personally like to imagine a den at the center of the earth. Me gusta imaginarme que hay un ancla allí en el fondo de la tierra. We could call it the den of the divine earth mother. Podemos decir que es el ancla de la madre divina. This is the same thing as God. We're just thinking about God in slightly different ways. Es lo mismo que decir Dios. Estamos hablando meramente de Dios de manera diferente. We're using our spiritual imagination. Estamos utilizando nuestra imaginación espiritual. It's all still God. Todo sigue siendo Dios. taking a deep breath in and out. Inhala. Exhala. El curso nos habla de una referencia bíblica de aquí están los brazos que durarán para siempre que te reciben. We're going to make these ever-lasting arms literal for a moment. Vamos a hacer una idea vamos a ver una idea literal de estos brazos que te acogen por un momento. Imagine that there's a grounding cord that connects the base of your body to the center of the earth. Imagínate que la cuerda de la que hablábamos y que está en el centro de la tierra mantiene tu cuerpo anclado al centro de la tierra. Imagine that this grounding cord is as wide as your hips. Imagínate que esta cuerda es ancha gruesa del tamaño de tus caderas. It's the same circumference as your hips. It holds your hips. Es la misma circunferencia que cubre todas tus caderas. Las mantiene en mi sitio. It wraps around your hips and extends downwards. Y está acomodando tus caderas y ala hacia abajo. Just like we hand things up to the Holy Spirit we can send things down our grounding cord into the arms of the Divine Earth Mother. y de la misma manera que pudieras pensar mirando hacia arriba al Espíritu Santo en este momento puedes mirar hacia abajo anclándote en los brazos del Padre que te acoge. cualquiera de estas dos direcciones hacia arriba o hacia abajo se convierte en una traducción de lo que es el amor. podemos imaginar que la Divina Madre en el centro de la Tierra extiende sus brazos de la Tierra hacia arriba y agregando nuestros brazos. Podemos imaginar entonces que la Divina Madre que está abajo en la Tierra extiende sus manos y salen hacia afuera. If you ever struggle with anxiety or fear this can be a very comforting image. Y si de alguna vez tú estás luchando con la ansiedad esta idea de la Madre María ahí con sus brazos extendidos puede ser muy útil. Esta conexión representa tu presencia y te ayuda a estar anclado en el cuerpo según vamos más profundo en este proceso. Y te ayuda a estar anclado en el cuerpo según vamos más profundo mantente con esta imagen de esta cuerda que te está anclando por un momento. Feeling the safety of the Divine Mother holding you around your hips. Siente la seguridad que te da sentir que la Madre abre sus brazos y te acoge y te abraza alrededor de las caderas. This is keeping you connected to her. Esto hace que estés conectada a ella. And again just connecting with your breath and feeling a nice soft belly. Nuevamente estate atenta también a tu respiración y mantén y mantén tu estómago relajado. Angels are already here. Los ángeles ya están aquí. pero let's formally invite the angels in. Pero invitémoslos de una manera formal, formalmente. As it says in the course, angels, excuse me, around you, angels hover lovingly. Tal como dice el curso, los ángeles revolotean alrededor tuyo. Right here, right now. Aquí y ahora. Imagine the angels surrounding you literally in the room in which you sit. Imagínate literalmente a ver los ángeles revoloteando alrededor tuyo exactamente donde estás sentado. Maybe you can even feel the safety of their wings surrounding you. Quizás hasta puedes sentir la seguridad de las de sus alas que te rodean as we co-create this container of healing. Según vamos co-creando este contenedor de sanación, este canal de sanación. Jesus and the Holy Spirit are already here. but let's formally invite them in too. Pero invitémoslos también a que entren a este proceso. May our healing be guided by the Holy Spirit y que nuestra sanación sea guiada por el Espíritu Santo. You might invite anyone else you feel moved to invite like Mother Mary or ancestors or guides Pueden invitar a cualquier otro que tú pienses como puede ser entonces la Madre María o algunos antepasados o algunos cercanos que quieras tener participando We are not alone in this healing In esta sanación no andamos solos Checking in with your breath Conéctate con tu respiración Sigue conectado Feeling your grounding cord Siente la cuerda que te ancla Next we're going to bring an issue to mind that you really want to heal Lo próximo es que vamos a traer el tema que quieres que se sane Hay una disposición a sanar aunque no sepas cómo hacerlo Quizás es algo que tú haces que es un patrón que haces una y otra vez y quisieras ya soltarlo O quizás tienes algo que te realices por hace mucho tiempo y que estás dispuesto también a soltarlo Maybe you have a grievance against someone A lo mejor tienes algún resentimiento contra alguien A lack of forgiveness A lo mejor hay una falta de perdón Identifica un bloqueo que has estado cargando y que estás dispuesto a liberar Te doy un minuto más o menos para que tengas la oportunidad de pensar y decidir Y just pick one just for starters Toma uno Estamos empezando Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te parezca rara ¿Dónde esta situación se en tu cuerpo se ve afectada o dónde vive esta situación en tu cuerpo Yes of course the issue is in the mind but I'm challenging you to try to locate it in your body Claro el asunto está en tu mente pero estoy pidiéndote que lo mires a ver dónde se localiza en tu cuerpo So in other words if your issue is self abandonment Entonces si tu situación y tu tema es que estás abandon que tú te abandonas a ti mismo Quizás entonces no te defiendes no hablas lo que tienes que hacer y entonces sientes que se afecta tu garganta Maybe you have some fears about health and you can feel that fear in your solar plexus Quizás tienes miedo que tiene que ver con salud y lo sientes en tu plexo solar If there's a pattern of either repressed emotions or overly intense emotions maybe you sense that in your pelvis si hay un patrón de emociones reprimidas o expresadas de manera alocada eso se puede sentir en la pelvis One more example if you tend to absorb the energy of others this might be associated with your solar plexus just play with this where does your issue sit in your body if you're not sure ask the holy spirit for help in showing you is it the heart the base of the heart the belly the throat la barriguita I'm asking this question because the ego hides trauma in the body estoy preguntando esto porque el ego lo que tiende a hacer es esconder el trauma en el cuerpo yes the ego hides trauma and fear in the mind but the body is in the mind claro el ego esconde estas cosas en la mente pero el cuerpo está en la mente so we can look to the body for clues as to what the ego is hiding in the mind entonces podemos usar el cuerpo como unas claves como una llave que nos dice lo que el ego está escondiendo en nuestra mente si si teniendo problemas identificando la situación o dónde está localizado en tu cuerpo selecciona una parte del cuerpo con la que te conectas cualquiera el corazón o la pancita son buenos es fácil conectarse con esos if you were able to identify a body part associated with the issue hold this part of your body in your mind si pudiste identificar una parte del cuerpo que está asociada con ese tema mantente pendiente de ese o mantén en tu mente esa parte del cuerpo we're going to view this issue as a shadow a block vamos a mirar esta situación como una sombra como un bloqueo it's an energy block that isn't allowing our perfect shaft of pure light to be as radiant as it could be we're going to ask the angels for help in clearing this so picturing your central channel your perfect shaft of pure light this runs through the center of your body your shaft of light esto está en el centro de tu cuerpo ese canal dentro de tu cuerpo this issue is just a small shadow in your central channel la verdad es que esa situación es meramente una sombra pequeñita dentro de ese canal it's a minor block to the full expression of your soul through your body es un bloqueo mínimo a la expresión total del alma en tu canal let's invite the angels to come even closer to you invitemos a los ángeles a que se acerquen un poco más a ti as a course a miracle says say his name and you invite the angels to surround the ground on which you stand tal como dice el curso dice di su nombre estás invitando a los ángeles a que se acerquen aquí a la tierra ellos abren sus alas para mantenerte seguro so repeat his name in your mind father mother god repite su nombre en tu mente padre madre dios angels are literally surrounding you right now literalmente los ángeles te rodean ahora see if you can feel their presence mira a ver si puedes experimentar su presencia sense their love just flowing toward you siente todo el amor que te están expresando as you bring your mind to this body part associated with your issue según brilla tú we ask the angels for help según llevas tu mente a esta parte del cuerpo asociada a la situación le pides ayuda a los ángeles we ask the angels to facilitate a light bath pouring over you le pedimos a los ángeles que faciliten una luz this light bath just dissolves the shadow the energy of this issue begins to clear y la energía de ese asunto de ese problema empieza a disolverse take some deep breaths toma una respiración profunda the light has come la luz ha llegado the body part that you have been focusing on becomes less dense esa parte del cuerpo la que te has estado enfocando se siente menos densa let's take some deep breaths to assist the angels in clearing this fearful thought pattern tomamos unas cuantas respiraciones profundas para asistir a los ángeles en la sanación de este patrón the angels clear this old energy los ángeles limpian toda esta vieja energía you can actually imagine the angels pulling this old thought form out of your body puedes hasta imaginar a los ángeles sacando esta vieja plataforma de tu cuerpo they pull it out of your mind y lo sacan también de tu mente because you are willing porque estás creciendo and if you want you can even take your hands if you need to and imagine just pulling that thought form that energy out of your body and your mind y si tú quieres puedes mover tus manos y para que estés en esta imaginación de que todo esto sale fuera de tu cuerpo if you like you can even take a deep breath and give a forceful exhale si quieres puedes tomar una inhalación profunda y exhalarlo todo de cantazo her breath assists us in releasing this el la respiración también nos asiste nos ayuda a liberar todo esto we can allow that old thought that old energy to either be carried up to the holy spirit or down to the earth mother it's the same thing puedes permitir que esa vieja idea se vaya hacia arriba con el espíritu santo o hacia abajo ese anclaje que tenemos da lo mismo let that energy release however it wants to release it can go wherever it wants to go esa energía puede ser liberada en la dirección que quiera como quiera moverse use your use your intuition to decide if go up or down I'm going to give you a few moments in silence to do whatever you need to do to just finally clear this old energy this old thought form I'm going to give you a moment of silence to do what you have to do to clear this energy that you liberate and permit that you get breathing inala next we're going to allow this light to pour over your hole body lo próximo que vamos a hacer es permitir que la luz entre a todo tu cuerpo just as we connected with our grounding cord that extends down we can we can imagine another band of light that extends out our head up to the sea of light above podemos imaginarnos un rayo de luz que va por dentro de nosotros hacia arriba más arriba y continúa más arriba de nuestra cabeza hacia arriba y and we ask the angels and we ask the angels to bat us in light y le pides ayuda a los ángeles para que nos asista con la luz asistan con la luz you can imagine the light of a thousand suns just sweeping through you clearing and replacing anything 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 that is ready to release puedes imaginarte una luz muy muy potente llegando y limpiando y clarificando y clareando todo lo que esté ahí que haya que sacar you are a perfect shaft of pure light and imagine the central channel of your body getting brighter and imagine the central of your body getting brighter and imagine the central of your body getting brighter you just cleared the energy of an issue acabas de soltar la energía de un asunto que tenías pendiente you might feel your central channel grow stronger al amor sientes que tu canal central se siente más fuerte ahora maybe you sit up a little taller estás sintiendo un poco más de liberación only God and your soul dwells in this central channel of the body mi alma y mi amor están conviviendo en este canal central del cuerpo we're going to stay here for a few breaths just imagining your body being bathed in life vamos a mantenernos ahí por un momento imaginándonos que nuestro cuerpo está bañado en luz the final step is to remember that this releases our soul from prison el último paso es recordar que esto nos libera libera nuestra alma your soul is free tu alma es libre we just made space in the body by clearing old energy hemos hecho espacio en el cuerpo al liberar toda esta energía now let's make the conscious choice to have our souls fill up that vacant space ahora tomemos esta decisión consciente de que el alma ocupe todo ese espacio que se vació de esa idea vieja you become more luminous nos convertimos en un homo iluminos iluminado you're inviting your soul to fill up your body invitas al alma a cubrir todo el cuerpo a morar y cubrir todo el cuerpo this is not to bring truth to illusion esto no es traer la verdad a las ilusiones it's to have an experience of your soul es tener una experiencia de tu alma which shows you that this is all an illusion que demuestra que todo era una ilusión así es que imagínate que la luz del alma te llena por todos lados el curso dice que el alma está ya iluminada lo que estamos haciendo es que tú estés más disponible para nosotros entonces puede es posible que las cosas que tengan tu cuerpo empiecen a vibrar de una manera diferente y el cuerpo va a ser menos denso y tu alma va a estar ahí y el cerebro se integra en esta nueva forma de ser que vas a experimentar y para lograr una integración mayor en tu cerebro piensa cómo esta luz que tú has que todo ese día que has soltado se puede convertir en luz que se expresa let your soul tell you how this new state of being looks permíteme saber a tu alma cómo es este último cómo experimenta cómo te sientes tú en esta nueva experiencia la luz ha llegado y tu cuerpo responde a eso y tu cuerpo responde a eso la luz ha llegado la luz ha llegado la luz ha llegado inhala exhala exhala as we bring our healing session to a close según llegamos al final de esta sesión de sanación please join me in prayer únete en esta plegaria we pray with gratitude to god as mother and god as father oramos en gratitud a nuestro padre dios a nuestra madre dios we give thanks for the angels and guides who assisted us today damos gracias a los ángeles y a todos los guías que nos ayudaron I pray that we each walk around the world with a new found awareness of our soul mi plegaria es lo que pido es que cada uno de nosotros caminemos cuando salgamos de aquí con una nueva conciencia de la experiencia de lo que somos y del alma I pray that we maintain the awareness to listen to our soul as we go throughout the day y yo pido que estemos conscientes y estemos dispuestos a escuchar nuestra alma en lo que nos está comunicando según estamos haciendo las cosas de la vida cotidiana I pray that the soul be free to express its will because its will is the same as God's yo pido que el alma pueda expresar su voluntad porque su voluntad es la misma que la de Dios together let us ask the angels to protect our choice for healing pidamos juntos a los ángeles que protejan nuestra decisión de sanar may we feel the angels around us quizás sentimos a los ángeles rodeándonos may we walk around aware of the light in everything que podamos caminar y podamos sentir su presencia en todo donde estemos and may we be guided by our own true hearts every step of the way y que estemos todo el tiempo guiados por nuestro ser verdadero y que estemos haciendo lo que estemos haciendo thank you God gracias Padre so I invite you just to take a few deep breaths and bring some movement back into your body les pido que tomen unas cuantas respiraciones y le den un poco de movimiento al cuerpo mmm if your eyes have been closed you can open them si tenia los ojos cerrados los puedes abrir ahora moving however you like mueve el cuerpo mueve la espalda ah y d y d ¡Suscríbete!